En las últimas horas se ha viralizado un video donde se observa a un personal de blanco intentando tomar muestra de hisopado a una mujer quien recientemente dio a luz esta, se opuso y por ello el doctor Walter Benítez salió al paso y explicó el protocolo que existe ahora para asistir a las personas. La verdad que sí, no es la primera situación que nos ocurre dentro del hospital. Hay que entender que todos los pacientes por protocolo del ministerio también, todos los pacientes que ingresan al hospital a internarse deben realizarse su hisopado, tanto el antígeno que es la prueba rápida y después el PCR. Y peor aún, pacientes que deben realizarse algún tipo de procedimientos quirúrgicos donde que sí o sí se solicita el PCR, primeramente para pasar a la sala de internación, porque es un compromiso también porque tenemos muchas situaciones que ocurren que como esta paciente de repente que se puede negar o se niega a ingresar, ingresa, es positivo y lastimosamente otro paciente que estaban esperando con una cirugía programada, lastimosamente se tienen que ir a aislar en su casa porque estuvo en contacto con un paciente positivo. Y esas son las situaciones que ocurren muchas veces, por repente pacientes que dan positivo y le queremos trasladar a otro lugar, como sea el IPS, y mucha gente se niega porque no acepta el resultado ahora. Esas son diferentes situaciones que en el hospital se está enfrentando todos los días, pero hay que entender, un paciente que llegue a una cirugía programada, un caso no urgente, el paciente debe ir soparse, debe tener su resultado de PCR para poder ingresar a quirófano. Ocurrió ya varias veces, que ingresa pacientes de urgencia muchas veces y lastimosamente todo ese personal que estuvo en contacto con los cuidados mínimos que el hospital tenemos, no tenemos los filtros EPA, donde que tienen que operarse un paciente positivo, por eso es la situación que se realiza esto. Y muchas veces ponen en riesgo todo el personal, se van aislados y quedamos sin personal. Entonces todas son esas las situaciones que día a día estamos enfrentando y la gente tiene que entender eso. Ahora, lastimosamente, por el cuidado de ella misma, puede ser positivo, le está contagiando a sus familiares, o ingresar en una sala con otros pacientes también vulnerables, delicados, embarazados, que están esperando un tipo de cirugía. Hoy día, por ejemplo, los oncológicos, y muchas veces ponerle en riesgo a esas personas, bueno, y ocurren que tengan que suspenderse de una cirugía. Entonces eso es el motivo de que el paciente debe realizarse su disopado y son procedimientos sencillos, simples, para el cuidado de todos. Lastimosamente, quienes no se sometan a este protocolo no podrán ser asistidas, sostuvo el doctor Benítez.